¡Ahora! ¡Al ataque! ¡Ahora! ¡Al ataque! ¡Animales bravidos! ¡Cuidadín! ¡Jóelo! ¡Ese piso de animar! ¡Que me voy a cagar en tu muera! ¡Dío puta! ¡Te voy a partir diopeno! ¿Qué hace con el piso de abajo? ¡Relajas usted! ¡Usted semea! ¡Quietor! ¡Tiene una oreja muy grande! ¡Torpido sexual! ¡Que me da usted un pelotazo! ¡Colagor mi padre! ¡Camarrero! ¡Mistro! ¡Digo de nar! ¡Que da, Queen! ¡Colagor! 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 ¡Coerlo! ¡Esto ya no es bárbaro! ¡Aaah! ¡Yo se! ¡Corre la mera estérica! ¡Otro! ¡Te voy a cortar el piso de abajo! ¡Me voy a usar ese cuerpo! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Aco mi herida! ¡NEDRO!